Buenos días Don Julio, buenos días Manuel, Nayib, Eury Cabral, buenos días a todo el elenco de este sol de la mañana. Muy buenos días al equipo de producción de este programa, saludarlos y felicitarlos por ese gran trabajo informativo y solidario que tuvo este programa en la provincia de Ocoa. Ahí se pudo manifestar todas las situaciones que han ocurrido allí, de un lado, del otro, los beneficiados, los que tienen la responsabilidad de beneficiar y el programa fue la plataforma para que se expresaran todos libres y democráticamente. Qué bueno, ese es el sol de la mañana y esa noticia final que dio Don Julio de que el presidente de esta empresa, Don Antonio Espaillat, pues va a asumir la reparación completa de tres viviendas de los damnificados de los torrentes aguaceros del fin de semana, no del pasado, sino del antepasado. Muy buenos días a todos nuestros amables televidentes, radioescucha y cibernautas. Para ustedes trabajamos, para ustedes nos preparamos para informarles y que ustedes nos reciban en sus hogares. Yo tengo varios puntos que tratar. Primero quiero expresar toda mi solidaridad con los familiares del empresario cibaeño, expresidente del periódico El Siglo, expresidente del Banco del Comercio Dominicano, Don Nene Ureña, que falleció a los 78 años de edad y que llevaba ya un tiempo, pues, luchando con su salud, de manera especial a José Arturo Ureña, el cual tengo vínculos de amistad con él. Toda mi solidaridad para esa familia que está despidiendo un gran empresario y un pariente muy querido por todos ellos, el señor Nene Ureña, que fue uno de los empresarios más versátiles que tuvo la República Dominicana en los años 70, 80, hasta los 90. Banco del Comercio Dominicano, Banco del Comercio Dominicano, vaya nuestro más sentido pésame. Bueno, yo tengo que leer esta nota para hacerle un llamado al Servicio Nacional de Salud. Primero quiero informar que los equipos que habíamos denunciado que no estaban en el doctor Darío Contreras y que luego, gracias a que este sol de la mañana pone en alto relieve las situaciones, no importa el lugar donde se escondan, el doctor llamó y dijo que estaba en un proceso de organización, que ya habían comprado. Bueno, creo que en el día de ayer, digo, creo en el día de ayer porque no fue una nota, sino recibí fotografías de la entrega de parte de esos equipos que hacían falta para el buen desenvolvimiento de ese hospital. Qué bueno, qué bueno, doctor, que usted lo hizo a la mayor vervedad posible. Bueno, esto a ver si también nos dan en el Servicio Nacional de Salud la misma atención. Esta nota me la escribe un conjunto de dirigentes sociales y comunitarios de los girasoles. Ustedes saben, Manuel, tú crees de allá que los girasoles abarcan aproximadamente unos 10 barrios. Es un punto sumamente poblado, un punto sumamente importante en todos los ámbitos. Dice, en el centro de atención primaria Los Girasoles está dando su servicio como de costumbre, pero con dificultades por falta de algunos equipos médicos. Lo principal es la nevera de vacuna, la cual hace desde casi tres meses está suspendido el servicio por falta de una evaluación técnica o cambio de la misma. Como usuario he ido en varias ocasiones y solo me dicen que tienen una situación con ese departamento por lo que se ven afectados los usuarios de las diferentes comunidades por ser el único centro en la comunidad de Los Girasoles que brinda sus servicios para diferentes barrios, entre ellos Girasole 1, Girasoles 2, Girasoles 3, Palma Real, Villanicio, Las Palmeras, Monumental, Mirador de los Girasoles, Fundación, Arroyo Manzano, Los Militares, Florencia, Don Panchito, Samaria. También escucho otros usuarios quejarse de la falta de nebulizadores, el cual es usado en pacientes con condiciones delicadas, entre paréntesis, asma bronquial, apretado del pecho, como se dice popularmente. Hace un tiempo que tampoco tienen para las emergencias que se presentan y deben enviar a los pacientes al hospital próximo, que es el doctor Jacinto Mañón en la República de Colombia. Este hospital se encuentra a las afueras del sector, yo sé muy bien eso, eso es República de Colombia con Monumental, igual, ok, es FICMUS para la toma de presión, déficit de medicamentos, entre otros. Eso está pasando en la UNAB de Los Girasoles. Esto usted lo narra, usted lo cuenta, y hoy hice la denuncia porque ya hace varias semanas, quizás meses, que me vienen dando esta queja. Y yo buscaba puntualizar, para no improvisar por acá, para que el mensaje llegue muy claro hasta quienes tienen la decisión de resolver ese problema. Lo que quiere decir en el primer párrafo es que no se está vacunando ni a niños, ni a embarazadas, ni a envejecientes, ni a nadie, porque no hay nevera para guardar las vacunas. En la UNAB de Los Girasoles, en el siglo XXI, en el año 2023, casi llegando al 2024, una cosa elemental, se parece al disco del Niágara en Bicicleta de nuestro queridísimo Juan Luis Guerra. O sea, no hay nada, no hay cómo prestar los servicios porque no hay cómo tomarle la presión a un paciente. No hay un nebulizador para un niño que llega con asma a esa unidad de atención primaria, que son los elementos básicos de una UNAB. Es garantizar la estabilización de ese paciente, y si tiene alguna comorbilidad que va más allá en un especialista, entonces se transfiere, pero se transfiere ya en condiciones estables. Estamos hablando de la vida de la gente, y uno puede hacerse preguntas que no me voy a hacer en el día de hoy, porque sería muy duro. Lo que me interesa es que se resuelva este problema en la UNAB de Los Girasoles, y como está pasando en Los Girasoles, eso debe ser un efecto dominó en todas las UNAB a nivel nacional. Don Mario, no estaría de más que usted mande una comisión, no para evaluar. Usted sabe ya que la nevera no sirve, y usted conoce el tipo de nevera. Estos son compras menores, tengo entendido. Vamos a resolver eso, y esos aparatitos que se utilizan para medir la presión, eso no cuesta nada. Hasta en eso vamos a fallar. No, eso no es justo. Vamos a resolver ese tema en la UNAB de Los Girasoles. Bueno, finalmente, porque el tiempo lo tenemos un poco medido, yo estaba leyendo ayer detenidamente el tema de los requisitos y el periplo que tiene que pasar un pobre infeliz que necesita que el gobierno le regale un bono navideño de 1.500 pesos. Y a mí me dieron ganas de llorar, pero después dije, no puedo llorar. Me dio cuerda, pero no puedo coger cuerda. Me dio impotencia, pero no me puedo poner impotente. Tengo que estar lúcido, tranquilo, para hacerme preguntas como las que he escrito. ¿Qué se persigue con ese programa del bono navideño? 500.000 tarjetas electrónicas, o no tarjetas, un chip que la gente podrá ir a un banco y retirar. 500.000 manejadas por Súperate. Por Súperate. Porque hay 2 millones más de tarjetas que son por el Gabinete de Políticas Sociales que dirige Tony Peña Guavas. Primero, hay que entrar a una plataforma electrónica. Oye esto, María Elena. A una plataforma electrónica. Acceder, ¿verdad? Primero, tiene que tener conexión a Internet. Y esa gente de esos callejones, ¿tú crees que tienen conexión a Internet? ¿Tú crees que tienen la habilidad para colocar todos los datos que piden ellos como requisito para una persona luego ser evaluada de su condición paupérrima de vida? Entonces, ¿para quién se diseñó el programa? ¿Cuál es el objetivo de este programa? ¿Qué se persigue con este programa? Porque la base de datos de las personas vulnerables, ellos la tienen ahí. Eso con un clip se sabe dónde están esas personas que necesitan que su condición de vida no les permite tener acceso a ningún tipo de actividad económica. Y si la tienen, son tan paupérrimas que no les alcanza para vivir mínimamente. Entonces, usted tiene que explicarme, Gloria, cómo es que esa gente va a llenar esos datos si esa gente, la mayoría, no sabe ni leer ni escribir. Imagínese usted tener acceso a llenar en una plataforma electrónica que a mí y a muchos de nosotros se nos hace imposible hacer esos procesos. ¿Qué es lo que ustedes persiguen con esto? ¿Es que ya ustedes tienen separado a quiénes le van a dar esas 500 mil tarjetas de 1,500 pesos en Navidad para convertirlo en un programa politiquero, no un programa social de ayuda a las personas necesitadas? Ustedes tienen que contestar toda esta pregunta. ¿Por qué esos requisitos, esas condiciones? No hay un pobre de un callejón de un barrio de esos que tenga la capacidad de poder tener acceso y llenar eso correctamente para que ustedes puedan evaluarlo, lo beneficie con esa tarjeta. Vamos a revisar eso porque a mí me huele, a mí me huele que la data que se persigue conseguir o para completar la que ya se tiene es para fidelizar temas electorales de la campaña del 2024. Ojalá y esté equivocado. Siete, sí. Siete, sí.